Buenas tardes, buenas noches casi, Rolo, y bueno, y todo el equipo. No sé si Nico dio la información que tenía que ver con los números, ¿no?, de la inflación. La medida más alta del año en octubre, y hablando de inflación, queríamos recorrer algunos lugares para poder saber cuáles son los productos que más han aumentado. Estamos junto a Mario, que él, bueno, nos va a comentar hace más de 38 años que está en el rubro, y nos va a comentar bien sobre estos productos, cuáles han sido los que más han aumentado y cómo la gente lo toma a este gran aumento. Buenas tardes, Mario. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Ya hablamos un poquito, tiene de todo el mercadito. Cuéntenos usted cuál es el impacto más grande, sobre todo en los aumentos de precio. Hola, buenas tardes. Mirá, lo que más impacta en la gente son los grandes aumentos que hay en el sector verdulería, qué sé yo, la papa se duplicó el precio, el tomate, y las frutas de estación en este momento es casi imposible traerla, porque andan alrededor de los 400 pesos el durazno, la uva, también la carne, ha impactado mucho. Muy bien, nos comentaba que un kilo de durazno hoy, si alguien quiere, bueno, ya probar el durazno, que es de esta época, 300 pesos. 370 pesos, 370 pesos, sí, lo que yo te decía, la uva más o menos también lo mismo. Y el tomate, 230 pesos. Y bueno, lo que yo te decía, la papa, que es lo que más lleva la gente normalmente, de 40 pesos pasó a 80, el kilo se duplicó el kilo de papa. Muy bien, Rolo, que estamos escuchando, estamos enlazados, así que si quieren preguntarle a Mario cualquier cosa que tenga que ver con el aumento de precios, Mario ya lo... Mario, ¿cómo le va? Rolo, lo saluda, estamos con Pablo, con Nico. Yo le quería preguntar cuál fue el producto o la alimento... Sí, Nicolás. Ah, Rolo, Rolo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cuál fue el producto que a usted más le llamó la atención o le impactó de la cantidad de aumento? Porque usted lo destacó a la papa, pero ¿hay algún otro que usted diga terrible lo que comentó esto? Sí, el tomate, lo que yo le decía recién, ponerle por ejemplo la lechuga, que eso impacta de acuerdo, es una cosa temporal, digamos que los grandes soles queman y hay poca, pero el tomate, supuestamente con los calores maduran y tendría que estar mucho más barato, porque aparte si en este momento el tomate que se está vendiendo se trae de acá de corriente, estamos cerca, pero bueno, hay cosas que no se entienden, los precios de la carne, por ejemplo, que aumentaron hoy, me preguntaban por qué, y le digo seguramente porque aumenta el alimento, la verdad no, 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 no conozco la explicación, digamos. ¿Cuánto está la carne, Mario? ¿Cuánto está la carne, Alberto? Está cara, Rol. Ese es Pablo, Pablo. Ah, Pablo. Sí. Este, comer un asadito hoy está caro, porque está alrededor de 500 pesos un kilo de asado bueno. Sí, sí, sí. Y escúcheme, Mario, cuando va su clientela. Un kilo, dos personas. Sí, sí, me imagino. Cuando va su clientela, ¿qué le dice aquella señora que va siempre ahí al mercado? ¿Qué le dice cuando...? Bajame los precios, Mario. Claro, por ahí se la agarra con usted también, ¿no? Usted le tiene que explicar que no es su culpa. No, no. No incentiven, por favor. Ya no pasa más eso, ya no pasa más. La gente sabe que nosotros le ponemos un porcentaje a nuestro trabajo y nada más. Sabe que nosotros no somos los fabricantes de precios, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y a ver, el tema del consumo de fruta cambió respecto a meses anteriores. Vio que ahora le llevan, deme dos tomates, algunas papas, un ramito de lechuga. Es decir, es como que van surtidos, ¿no? Sí, sí, es surtido, pero la gente sigue comprando de todo, pero mucho menos, por supuesto. Siempre la gente, a veces, cuando está a un precio más o menos acomodado, lleva un poquito, aunque le sobre, y lo guarda, pero ahora lleva a lo justo. Mario, ¿qué conviene comprar hoy? ¿Pollo, carne de vaca o carne de cerdo? Mario, ¿qué conviene comprar hoy? ¿Pollo, carne de vaca o carne de cerdo? Y todo aumentó. El cerdo capaz que en porcentaje es el que más aumentó hasta ahora. Y la carne de vacuno está aumentando. Pero todo ha aumentado. Qué barro, qué barro. Y la tarjeta alimentar, Mario, la tarjeta alimentar y cómo está funcionando. Yo sé que ustedes también pertenecen al centro de almaceneros aquí en la ciudad de Paraná, si nos puede contar cómo ha impactado en los almacenes. Mirá, la tarjeta alimentar prácticamente en los comercios chicos no tiene incidencia. No pasa por nuestro canal, digamos, de almacenero la compra con la tarjeta esa. Todas esas yo creo que van a los hipermercados. Claro, bien, bien. Porque he hablado con un colega y le pregunto qué cantidad de operaciones se hacen con esa tarjeta y es muy mínima, prácticamente nula, digamos.